¡Suscríbete al canal! Y sé que está sentada, me dijeron, en la platea, la protagonista real de la historia, la que hace el papel de Solita, digamos, la Solita que hace el papel de ella. Susana Trimarco. Sí, llama Susana. Ah, la que había nombrado antes, yo no sabía el nombre. Y eso tiene que ser muy movilizante también, ¿no? Para ustedes. ¿Sabés qué pasa? Pero de verdad es esta una de las pocas, es uno de los pocos momentos en los que puedo entender, porque a veces me cuesta, puedo entender esta mezcla de hacer una ficción, de terminarla en un teatro, con la fiesta que es, con lo frívolo que puede ser y que está bien que sea, pero además mezclándolo con el respeto y sabiendo que el objetivo de este programa, independientemente de que es un trabajo en televisión, que esto es un negocio para entretener y demás, que esto sirvió para que tomemos conciencia de que esto existe. Y lo dije hasta el hartazgo, Susana, esto. Nosotros contamos una historia al 10%, si no es mucho eso, de lo que pasa en la vida real. Si nosotros hubiéramos mostrado dos minutos de lo que pasa en la vida real con esto, nosotros tiramos títulos. Esto en la vida real, nosotros no podríamos haber salido al aire de lo tremendo que es. Entonces mostramos un pantallazo, títulos, nada más. No podríamos haber salido al aire si nosotros mostramos realmente lo que pasa. Pero la gente ahora ya sabe de qué se trata. Y eso es muy importante.